El Tango El Tango El Tango El Tango El Tango No sé cómo le puede gustar la mierda de música esta Pensé que sabías algo de mecánica Trabajaba en un concesionario, no en un taller Sí, bueno, en un concesionario ¿Acaso allí no arreglan coches? Sí, pero yo vendía coches, no los arregla O sea, qué bueno tener ni idea de mecánica Vamos a ver, yo vendía coches Y el que vende coches no necesita saber nada de mecánica Alguna vez sirvió algún mecánico arreglar algún coche Pero eso no significa que yo tenga un jodido doctorado en mecánica En definitiva, no tenés ni idea en mecánica Pues no, no la tengo, joder Pero al menos yo intento averiguar lo que le pasaba al puto coche este Tonto a los huevos Repirá, pibe, no te ahogues Parece que por aquí no pasa ni Dios Escuchame, Chema ¿Por qué no vas caminando? A lo mejor encontrás una gasolinera o un parador Ah, vos no te preocupes por el coche, eh Yo me quedo acá cuidándolo Qué jodido ¿Y por qué no vais vos a daros el pateo? Y yo me quedo aquí, ¿no te jodes? Bueno, la verdad que no nos vamos a quedar aquí como unos boludos Esperando a que se haga la noche Así que te vamos los dos Vale, ché ¿Y quién se queda aquí con el coche? No te ofendas, Chema Yo no creo que nadie te lo robe Ya, ya ¿Qué voy todo lo que se menea? Cabo ni la puta ¿Y ahora qué pasa? ¿Y tú qué crees? ¿Qué le haces a llevar, cojones? Ven para acá No entiendo cómo te has podido olvidar de una cosa así Mira quién fue a hablar Si me han dado el acuerdo fuiste vos el que salió primero, ¿no? ¿Qué quieres decir que hacemos ahora con este tío? ¿Por qué no que no le llevemos cogido de la manita? Yo qué sé Lo volvemos a dejar en el maletero ¿En el maletero? Pero tú eres tonto ¿Y si no encuentran el coche aquí hasta mañana? Aquí dentro este tío la va a palmar Ya, que la palme De todas formas, tu plan ya se fue al carajo A mi plan, ¿no? Qué fácil es decir mi plan ahora Mira, ¿qué quería que te diga, Chema? La idea del banco no era tan mala Después de todo lo que se suele hacer, ¿no? ¿Para qué tal los bancos? Para robarlos ¿Por qué no me has robado un banco como todo el mundo? No, tenía que ser como vos querías ¿Bancos? Un secuestro ¿Qué cojones hablas tú de bancos? Si te has pasado media vida robando estancos Ahí en tu Buenos Aires querido Ya, pero mi médico terminó prohibiéndomelo Mira, Víctor Ya lo sé, ya lo sé Mira, Víctor, no me toquen los cojones Este tío es un pez gordo ¿Tú sabes la pasta que nos hubiéramos podido sacar por él? Bueno, pero ahora ya la cagamos ¿Sabes lo que te digo? Que esto lo voy a arreglar yo ahora por mis cojones ¡Venga! ¿Pero dónde vas? ¿Yo lo que vas a hacer? ¿Pégale un tiro? Pues tú lo sé A lo mejor te lo pego a ti Chimita, Chimita Mataste a casa cuando ves a alguien Por supuesto que he matado a alguien Soy un profesional ¡Ay, qué miedo! ¿Qué te reyes? ¿Qué te crees? ¿Que no lo voy a hacer? Si te digo la verdad Creo que te faltan huevos ¿Cómo has dicho? ¿Qué te haces? Por este hijo de puta Todo va mal desde el principio Si mal no recuerdo Vos dijiste que este hijo de puta No se iba a hacer millonario Si lo matás ahora La historia se acaba Parece que no respira No respira ¿Qué pasa? ¿Está muerto? Pibes, si no respira La verdad que no debiste Darla tan fuerte Estoy hasta los huevos De toda esta mierda Ahora sí que estamos jodidos Este, Chema Ya sé que no es el mejor momento Pero Deberíamos enterrarlo Es pensar que hace alguna semana Mi única preocupación Era venderle ser el aire acondicionado ¿No tendrás un pico Y una pala Escondido en el coche? O los cuatro Levan unas eléctricos Algo para acabar No sé ¿Pero cómo cojones Crees que tengo un pico Y una pala en el coche? ¿Tú qué te crees? ¿Yo soy un puto obrero En la construcción o qué? Coño Me cago en la puta Este pibe sí que tiene la cabeza dura Chema Este hombre tiene que respirar Necesita oxígeno Hombre, bueno ¿Qué tal será, coño? Y que se acuerde bien De nuestros caretos ¿No te jode? Che, tranquilízate Tengo una idea ¿Pero tú eres tonto o qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué? Hostia puta ¿Pero qué cojones es esto? Escuchame, Chema No te me empieces a quejar ahora No pretenderás que haya comprado Dos pasamontañas ¿Vos sabés lo que cuesta? Claro ¿Para qué es muy fácil decirlo Que no llevas pues toda la mierda esta? Mirá, Chema Mira, Víctor No me toquen los colores Pero venga Quítale ya la seca Que se va a ahogar Ah, joven Vamos la puta Víctor, ¿este hombre quién es? ¿Cómo decís? Que quién cojones, crees, crees Chema ¿Quién va a ser? ¿El presidente de todo motor? Ah, claro Es el presidente de todo motor Yo soy la duquesa de Alba Tú eres gilipollas Porque este no es el presidente Has cogido al contable ¿Te enteras? Al contable Bueno, y vos como mierda Sabés si es el contable o no Mirá, Víctor Mirá, Chema Me tenés la pelota llena Con toda tu boludez Estuve esperando a este pibe A la hora acordada En el aparcamiento de todo motor Cuando el tipo salió Y fue a agarrar el coche Que vos me dijiste En ese momento le di el palo Y lo metí en el baletero Ahora que este pibe estaba Donde no tenía que estar ¿Qué querés que te diga? Chema, me la trae muy floja Me la trae muy floja Tiene huevos la cosa Escuchame, Chema No te enojes A lo mejor nos sueltan algo de quita Por un contable ¿Pero quién cojones Quien un contable? Yo a ti te conozco Pues claro que me conoces pringao 15 años trabajando en todo motor ¿Josemari? Joséemari Azuaga Sección Ventas ¿Me he perdido algo? Y el día me lo pensaba Te levantas y recibes la noticia De que te acaban de poner De patitas en la calle Y todo por una mierda De recorte de personal ¿Y vos qué carajo hacía Con el coche del presidente? Bueno, ya me dijo Que fuera a lavarle el coche Claro, si el jefe te dice Que se la chupe Vos se la chupás, ¿no? Hombre Vení, loco Vení a la cosa Mirá, Chema Definitivamente la hemos cagado Escuchame Le pedimos perdón Y nos borramos de acá Le pedimos perdón, claro ¿Y quién le pide perdón? Vamos a ver Hemos estado hablando Y creemos que la mejor solución Para todo esto Es que te pidamos disculpas Y acabemos con esto De una puta vez O sea que cuanto antes lo hagamos Mucho mejor Vale, sí, vale Bueno, pues como yo ya no les hago falta Casi que me voy yendo Además, precisamente viene un coche ahí ¿Un coche? ¿Un coche? ¡Eh, señora! ¡Vale, sujado! ¡Vale, sujado! ¡Vale, sujado! ¡Señora, vale! ¿Pero cómo coño no te ha agitado Bueno, el paso a montañas? Pibe Yo con todo esto Me olvidé que lo tenía puesto Lo que te olvidaste Es el de ser inteligente Eso es lo que pasa Pero, Chema Ni Chema ni hostias Eres gilipollas Escuchame, loco Sin faltar, ¿eh? ¿Cómo que sin faltar? Yo te falto a ti Cuando me sale de los cojones Mirá, boludo Si me hubiese dicho Que pinta tenía el presidente Esto no hubiese ocurrido La culpa es mía Por haberme asociado Con un gilipollas como tú Escuchame, loco Dejame hinchar las pelotas Hacerme el grandísimo favor No hay ya, qué méritos Este día está todo Venga, mueve el culo Joder ¿Sabes, Chema? No quiero ofenderte Pero entiendo que te hayan despedido ¿Cómo dices? Bueno El caso es que si el boludo del contable Consiguió arrancar el coche Y vos Que estuviste media vida Trabajando en un concesionario Pasaste más de dos horas Intentándolo Y al final no lo conseguiste La verdad no sé qué decirte Mira, Víctor Sí, bueno Ya lo sé, ya lo sé Mirá, Víctor No me toques los cojones Mirá, Víctor Esto es música, tío De la que ya no se hace Menos mal No me seas soltera Hostia, ya me ha pedo un tiro Y este tango es pa' mi coche Que no lo quiero tirar Que lo quiero como un hijo Como un perro Como un bar Y aunque sé que contamina Y que jode el respirar Yo lo quiero No me obligues a tenerlo que tirar Nunca me ha dejado colgado Aunque pudo y con razón No le cambie ni el aceite Ni la correa del ventilador Ni las bujías Ni el embrague Ni el agua del radiador Ni le renové el seguro Ni ha pasado la revisión Yo lo compré Hecho un carajo Con el morro achatarrado Con las puertas retorcidas Y las ruedas pa' otro lado Con los bajos removidos Y el motor descuartizado Siempre que estuvo jodido Con mis manos lo he arreglado Sonido de